La estación lo volvió a hacer Primero, remasterizó The Last of Us Y ahora piensa hacer lo mismo con Horizon Zero Dawn Solo para sacarnos más dinero Mientras tanto en el fantástico mundo mintondo El trailer de la película de Super Mario lucía espectacular Tanto que dejó sin aliento a Juanem y Alexaurio Y para combo, el estreno de Overwatch fue un desastre Mientras que Need for Speedomba un salio a la luz Para hacer competencia a Forza Que veremos en este nuevo rapito y jugoso Mario debería entrenar para tener más nalgas Esperemos que sí, por su propio bien Un streamer se rompió la espalda en TwitchCon Continúa el pleito entre Microsoft y Sony Y Joaquín Cosío no será Bowser Pero gracias a ti, 3D Juegos Latam llegó a 500.000 suscriptores Medio millón de gracias Y esto es rápido y jugoso Mandaron una misteriosa caja temática de Carlos El topo que gira a un youtuber Y eso solo puede significar que los 12 diseñadores de Activision Que no trabajan en Call of Duty Están haciendo un nuevo Crash Bandicoot Los fans quieren que el actor Joaquín Cosío preste su voz a Bowser En la película de Mario Él también quiere, pero seguro que ya no da tiempo El infierno es aquí merito A pesar de que no fue goti en ninguna maldita parte Lanzaron la edición de juegos del año de Far Cry 6 A precio de extorsión Vámonos a curioso Pero inútil Porque el artista Dan Leville O como se pronuncie Imaginó como lucirían actores reales En una eventual serie de Zelda Y ya vimos a todos los pubertos El artista de los padrinos mágicos Recreó a Naruto al estilo Nickelodeon Revelaron como se veía O bueno ya Como se veía la caricatura cancelada de Kingdom Hearts Y según un cálculo de 3D Juegos Latam La edad de Kratos en God of War Ragnarok Será de 1064 años Que curiosamente es la misma edad a la que te vas a poder jubilar Dios da Porque Steam Deck llegó a Amazon México Por el super accesible costo de 1,351 dólares Solo tengo 7 Dios quita Porque ya no hay Dios da Grand Theft Auto Vice City Versión moderna horrible Assassin's Creed Odyssey Inside, Emidium y otros Llegan a Playstation Plus en octubre Dios quita Porque el Battle Royale de Final Fantasy 7 Del que ya ni te acordabas Cerrará servidores a comienzos de 2023 Viviste una buena vida No tengo 10 años Dije buena No larga A propósito de absolutamente nada La única razón por la que nos enteramos que existe TwitchCon Es que durante TwitchCon Un streamer y actriz porno se dio un sentón tan duro Que se fracturó la espalda Y toda esta parte del rápido Podría malentenderse si no fuera porque existe un video Ya que hablamos de entretenimiento para adultos Nintendo tuvo que vetar a unos youtubers japoneses Por mezclar Splatoon 3 con videos porno Aquí un fragmento El más reciente trailer de Pokémon Scarlet & Violet Tiene más voz que todos los juegos en la historia de la franquicia Es así como llegamos a la hora de El malvado Doctor PlayStation y sus leales piperomasóricos Santa Monica Studio anunció que concluyó el desarrollo de God of War Ragnarok No Sam Ya no recuerdo ningún alimento Ni el sonido del agua Ni las flores Sigue el pleito por la compra de Activision por parte de Microsoft Aunque Take Two ya dijo que ellos están a favor La decepción La traición amigo Si eres de los que aún no tienen un Playstation 5 Ahora sí prepara la tarjeta de crédito Porque habrá un bundle que traerá God of War Ragnarok A partir del 9 de noviembre Bienvenidos a Electra 65 años Si 65 años para pagar Electra Te ch***amos poquito Y si eres de los que no tienen un Playstation 5 Porque tiene una PC y prefiere esperar 500 años por las exclusivas Te avisamos que Spider-Man Miles Morales sale el 18 de noviembre Y de una vez nos pasamos a Microsoft reveló que Xbox Game Pass genera 2.900 millones de dólares anuales Que es menos de lo que probablemente imaginabas Pero muchísimo más de lo que tú ganas ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? Pero tienes razón Y Microsoft acusó a Sony de impedir que Xbox Game Pass llegue a PlayStation Aunque nos preguntamos si Microsoft querría que hubiera PlayStation Plus en Xbox El show de Chad Craig Así es como llegamos a El comentario de la semana Que esta vez corresponde a Rico MX ¡Qué rico! ¿Quién nos dice? Un amigo quedó impresionado con la forma en que manejaron el rap y de jugoso Con la voz del En paz descanse narrador de Dragon Ball Z Textualmente me dijo Estos vatos no sé cómo le hacen para seguir haciendo Que me c*** la risa después de tanto tiempo No podría estar más de acuerdo L-O-L Gracias VQ Me reillieron usando una huija Y ahora le voy a ir a jalar las patas a ti y a tu amigo Ahora sí 3D Juegos declara Oficialmente inaugurado El fin de semana Overtime El nuevo trailer de Sonic Frontiers nos recuerda que este juego cada vez se parece menos a lo que Sonic solía ser Y cerramos con El fantástico mundo Nintendo Bayonetta 3 lanzó un nuevo trailer pero no entendimos nada excepto que se ve increíble Increíblemente viejo Y Nintendo presentó dos relojes temáticos de Mario Kart marca Tachoyer que jamás podrás comprar Uff Ahora sí 3D Juegos declara Oficialmente inaugurado El fin de semana Medio millón de gracias Y hasta el próximo Rápido Y Rápido